Oficialmente no sé si sea verdad, y al parecer sería como casi tres semanas, no me consta ni a la gente tampoco. Patricio Parodi y Flavia Laos habrían terminado su relación hace tres semanas, según comentó Karen Dejo. Muchachos, terminamos de shutear, y para variar, vinimos aquí al polo, conmigo gordita, y miren lo que vamos a comer. Miren la diferencia de poques, miren este todo sano, light, parece una ensaladita, y miren el mío, un poco más dulce. Las relaciones son así, un proceso de conocerse, quizá por problemas se alejan y luego se vuelven a juntar, comentó la guerrera. Las relaciones son así, son un proceso de conocerse, quizá por problemas ellos se alejan, se vuelven a juntar, hasta que vuelvan a engranar. Flavia Laos dejó la casa de Patricio Parodi, donde convivían como un matrimonio feliz, incluso entrenaban juntos y se preparaban el desayuno. Y no que no querías amor, ah, como te conozco mi panqueque, ¿qué tal está? La actriz regresó a su casa, y ya tiene una nueva rutina de ejercicios con otro coach, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. Miren quien no quería venir, y ha venido obligada por mí el día de hoy, hoy vamos a explotar estas patitas, con todo. Vas a tener conmigo, vas a saber lo que es, a sudar, a sudar. De otro lado, Rosángel Espinosa dijo que le da penita que hayan terminado. Yo sé que ellos van a volver, sostuvo la integrante de su exguerra. Me da penita porque hacen bonita pareja, la Barbie chiquita y el Kei. Ok, bueno, pero yo sé que ellos van a volver, hacen muy bonita pareja. Recordemos que hace unos días, Patricio y Flavia revelaron en vivo que deseaban formar una familia e incluso tener hijos. Sin embargo, todo eso quedó en el olvido. Hoy levantarse, Bey. Estoy despierta. No está despierta, no te hagas. Hace rato, te despierto yo. ¿Vamos a entrenar? Sí. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!